¿Por qué los países están prohibiendo cada vez más el uso del celular en las aulas? Bueno, creo que la idea de la prohibición es algo que se fue instalando el año pasado por algunas consecuencias que tiene el uso del celular y por, a mi modo de ver, una mala interpretación de un informe que se publicó en la Unesco en donde nunca se habló de la prohibición. Yo personalmente no estoy de acuerdo en la prohibición. La Unesco no recomienda la prohibición. Hay países que lo han prohibido y que han tenido que retratar su medida. Yo estoy más de acuerdo con una idea de una administración responsable en el uso. De la misma manera que vos hablás del uso de la viborita o el uso del ringtone hace 17, 18, 19 años atrás, hoy también hay usos que no son favorables para la comunicación, para compartir, para escuchar al otro, que pueden ser una falta de respeto. Ahora, lo que es innegable es que la tecnología, a través de un dispositivo, un teléfono, una tablet, hoy es un modo de aprendizaje, es un modo de comunicación. Entonces, la prohibición es erradicar una herramienta que es potente, usarla para cualquier cosa y todo el tiempo, por ahí evita otros usos que tienen que ver con el diálogo, con mirarte a la cara. Entonces, creo que la prohibición surge de... Por ejemplo, Francia lo tuvo que retrotraer, la prohibición extrema. Lo que tuvo que decir es, vamos a administrarlo. Entonces, yo pienso más en un consenso y un contexto de por qué a veces no es favorable. Gracias. Gracias.